Después de lo que hemos vivido en los últimos meses y donde hemos verificado que los organismos de control no han tenido la actuación que la comunidad esperaba, uno de los mecanismos, no es el único, porque el funcionamiento también vamos a revisarlo, pero uno de los mecanismos es que los responsables que se designen en todos los organismos de control o de defensa de los intereses comunitarios se elijan previo una audiencia pública y que la ciudadanía pueda aportar datos sobre los antecedentes de estas personas que se designen. Creo que es importante que la comunidad comience a participar, esto profundiza los procesos democráticos, pero además va a dar garantía, por lo menos se van a comprometer con la comunidad respecto al cumplimiento de sus obligaciones. ¿Qué cargos serían? Son fiscal de Estado y adjunto del fiscal de Estado, porque también en estos últimos días hemos visto el desconocimiento por parte del Ejecutivo de que hay una ley modificada en el 2015 donde el fiscal adjunto también tenía que tener acuerdo de la legislatura, situación que no se cumplió, el contador general, la oficina anticorrupción titular y adjunto y el defensor del pueblo. Gracias. 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 Gracias.